Como Toti Flores es muy de izquierda, tan de izquierda que representa a toda la derecha macrista, todos bregaron porque se ha borrado el video donde aparece acercándose a mí y hablando conmigo de provincia antes de ganar las elecciones Vidal en provincia. Y el chabón se la daba que era de otro partido, ¿no? No se la daba de macrista. Y yo les mostraba el video y les pedía ayuda y todo el kirchnerismo y todo el fit estaba en contra. De denunciar al macrismo en la acción de desestabilización. Eso no es traición, eso es legitimidad política. Dejame de joder.